¡Ay! Bueno, estamos muy emocionados porque estamos a horas de que estrene Juego de Mentiras y por eso nos vamos a ir hasta Miami con nuestra colega Ivette Machín porque Elba está con tremenda compañía, ¿eh? Definitivamente, ellos están ahí en Telemundo Center con el guapísimo Rodrigo Guirao. Cuéntame, Ivette Machín, yo sé que esta historia está buenísima y estás a un lado de un gran galán, ¿eh? Pues la verdad es que sí, me imagino que soy la envidia de muchas. ¿Cómo están, mi querida Elba Armida? Pues yo estoy súper bien acompañada, como dijeron ustedes, con Rodrigo Guirao. Gracias, gracias. Corazón, ¿cómo te encuentras? ¿Nervioso ya? ¿Faltan muy pocas horas para el estreno? Sí, muy contento, muy ansioso de que esta serie llegue a la casa de todas las personas. Este personaje, nada, se los entrego, es de ustedes. Un seductor, mentiroso. Cuéntame un poquito más de Francisco Javier de Río. Francisco, sí, 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 está. Comienza siendo infiel. Comienza siendo infiel. Y aparte es el amante. De la protagonista. Pero él es muy fiel al amante. ¡Uy! Eso es bueno, eso es bueno. No está tan mal. No, no está mal. Hay algunos que ni al amante respetan. Bueno, Francisco Javier es hijo de una familia muy poderosa, con mucho dinero, una aerolínea, tienen, bueno, un tir, y él se va a casar con la senadora, todo lo que mamá, papá quieren para él, pero se enamora, se obsesiona, yo diría, de una mujer muy enigmática, muy extraña, que parece que tiene una doble vida o más, y a partir de eso decide decir la verdad y armar un escándalo muy grande. Y entonces va a ser que muchos de los personajes estén obligados a también, a sacarse la máscara. Pero esta mujer desaparece, entonces todos los personajes que están alrededor de... Todo gira en torno a ella. A esa desaparición, y son todos sospechosos. Entonces va la policía, que ahora estamos como en el despacho, va a empezar a investigar, vamos a ver quién es el culpable, quiénes mienden, después todos tienen algo para esconder, y algún motivo de por qué querer hacer desaparecer a esta mujer. Dios mío, y todos se ponen a investigar también, ¿no? Claro, todos por su cuenta. El marido, mi personaje que es el amante, todos empiezan a investigar, que pasó porque es muy extraño, y cada capítulo se va descubriendo cosas nuevas, bueno, no les puedo contar, pero nada, es un lindo juego. Pero lo tenemos que ver. Lo tienen que ver porque es un lindo juego para descubrir qué está pasando, qué pasó, quiénes son los que esconden, a ver qué logran descifrar, pero les digo que está muy complicado, hasta para nosotros los actores, recibir los libros y quedarnos con un suspenso tremendo. Ya me imagino. No nos pasa todo tanto tiempo, o sea, trabajamos de esto, pero estábamos como espectadores casi. Bueno, ya me dejas ya en suspenso. Muchísimas gracias, Rodrigo. Amigos, ya lo saben, no se pierda Juego de Mentiras a las 10, 9, centro, el martes 7. Gracias, Sibel.